muy buena gente bienvenidos a un vídeo de rin pedro de videojuegos y después de estar un tiempo ausente por aquí os quiero tener un vídeo bastante chulo vamos a mezclar dos cosas que me gustan mucho que es la play 3 con sega ya todo un clásico sega pues voy a tener cinco jueguecitos que para mi parecer han pasado bastante desapercibidos que no se ha dado la importancia que se debe haber dado muchos de esta vez está clasificada como malos juegos que estoy de acuerdo en ello y nada voy a traer 35 juegos de sega para playstation 3 para si no los conocéis porque los conozcáis y si es una oportunidad vamos que son buenos juegos de punto de vista y creo que es eso que está un poco escondidos en el catálogo de p3 y para ello voy a empezar con el primero que me parece un juego real que es este aliens colonial marines que nos vamos a contar este juego es un shooter bastante lineal basado en la franquicia de alguien se centra en alguien es el regreso los que controles de la franquicia sabéis que hay que traemos acción a tope en este videojuego controlaremos al cabo winter el cual será el dueño señor de esta aventura nuestra misión cruzar la nave exterminando a todos los xenomorfos que se nos crucen en nuestro camino siempre hemos acompañado de nuestros marines y cuando superemos las fases de la nave seguiremos dando caña en el planeta con la misma misión exterminar xenomorfos y soldados es un shooter bastante de manual pero si sois fans de la saga lo disfrutaréis ya que la ambientación mola y otro punto a destacar que podemos jugar en modo cooperativo en la misma consola rescatando un poco el espíritu de antaño viciando con un colega en casa como antiguamente viciando con tu compi en la misma consola y si no la habéis jugado os lo recomiendo os mantendré entretenidos unas 7 horitas darle caña como comentaba un juego para fans de la saga de alguien y que está bastante guapo hacerme caso un juego bastante inmersivo bastante chulo segundo juego que traigo de sega es este shooter también que me parece una genialidad que tampoco se habla mucho de él y es este binari domain sega año 2080 estamos en tokyo y lideraremos un equipo de fuerzas especiales nuestra misión combatir y aniquilar robots que no respetan las leyes internacionales es un juego de frenéticos tiroteos en tercera persona y tendremos coberturas al más puro estilo y a software también destaca la posibilidad de órdenes a nuestros hombres para salir victoriosos del ataque el juego fue desarrollado por ryu ga gotoku el estudio que desarrolló laika dragón y la supervisión fue de toshiro nagoshi así que os recomiendo que no perderos este juegazo de acción donde tendremos la adrenalina a flor de piel como comento un juego bastante chulo un shooter de destruir robots una una aventura épica con una historia de trasfondo muy guapa sin duda os recomiendo mucho este binari domain vamos a por el siguiente bueno un juego que bueno la gente lo cataloga de malo pero para nada es malo es un buen juego y si no decírmelo vosotros no está en ningún lado la gente este juego no lo suelta no lo vende o sea que si os encontréis con él pillarlo que es este capitán américa super soldado sella es un juego de acción en tercera persona con unos buenos combates dando rienda suelta a espectaculares coreografías y animaciones nos acompañaremos del mítico escudo el cual podremos usar para protegernos o lanzarlo para abatir de lejos a nuestros enemigos soldaditos nazis tendremos también el potenciador de super soldado cuando consigamos rellenar la barra una extrema fuerza y velocidad acompañar a nuestros golpes iremos resolviendo pequeños puzzles y también disfrutaremos de tramos de plataformeo donde algún que otro salto nos sorprenderá por su espectacularidad el juego se nota que está influenciado por la fórmula de arkham city pero aún siendo inferior a este me resulta muy interesante sobre todo para fans del capitán américa como comentaba un juego que sí que es bastante lineal pero bueno tiene ese toque también como a beat em up que lo hace muy guapo a mí me mola un montón y ya os digo o sea si os mola el capitán américa lo disfrutaréis muchísimo este juego es bastante espectacular sí que es verdad que es un rollo guto guard inferior a él y estilo combate más o menos pues en lo que os comentaba arkham city pero hoy es un juego bastante bueno a mi parecer capitán américa vamos con el siguiente otro superhéroe en este caso os traigo el juego de thor dios del trueno sella bueno pues este juego también es de acción en tercera persona basado en la película de marvel asumiremos el rol de thor nos embarcaremos en una aventura a través de los nueve reinos para poner a más de uno en su sitio ya que nos faltan a los enemigos gigantes finales de fase el juego bastante lineal y repetitivo pero da gusto masacrar a martillazos a los enemigos si eres fan de thor sin duda lo disfrutarás un juego de aporrear botones y de dejarte llevar en nueve reinos bastante épicos con enemigos de final de fase bastante bestias como os comento y bueno tiene esa espectacularidad por ejemplo que tendríamos castelvania de llegar a los enemigos finales de fase grandes y tal es un juego que sí que es verdad que puede estar más pulido pero a mí me entretiene y es un juego que disfrute bastante os lo recomiendo bastante también thor un buen juego también y ya para finalizar sacamos ya la guinda del pastel que este sí que es quizá el menos conocido el que menos bombos se le ha dado y es este viking battle for asgard bueno que vamos a encontrar este viking este viking es una aventura inspirada en la mitología nórdica que de por sí mola bastante nuestro protagonista tras morir en una batalla es resucitado por freya para que derrota la legión de hell reina del inframundo nos desplazaremos por bastos mapas dando rienda suelta a nuestros ataques partiendo por la mitad los enemigos amputándoles brazos o ya directamente decapitándolos todo y acompañado de una buena dosis de gore o bastante espectacular y bastante salvaje y bastante violento un jugador como comentaba la acción en tercera persona que pasó bastante desapercibido pero si te gustan las historias de espadas y brujería deberías viciarlo lo antes posible es un juego que visualmente está bastante guapo sí que está un poco más pulido va a ser 23 pero bueno está bastante bien la música bastante épica y bueno como comentaba salvaje hasta decir basta o sea dosis de sangre avanzal va combates muy vastos y es un buen juego también que es bastante larguillo este igual bueno dura 14 15 orillas o sea que es una buena duración para disfrutar los a que si os crucéis con él y nada gente estas son mis cinco recomendaciones que os traigo aquí de juegos de sega en ps3 y se os mola este tipo de vídeos pues nada apoyarlo a tope a muerte el like comentarme qué juego gusta más qué juegos ha faltado en esta lista y nada así la vez que en este vídeo no descarto hacer una segunda parte o traer los demás juegos de otras cosas de p3 que sé que os mola y nada lo que siempre os digo el tiempo libre darle caña al vicio y nos vemos en el siguiente chao suscríbete vicioso